A ella le gusta mucho la música, por lo tanto, presta mayor atención. Lo ayuda a relajarse, a estar relajado, a estar tranquilito. Lo que es la musicoterapia para él es algo encantador. Le digo, vámonos a la musicoterapia o música. Y él ya automáticamente se acuerda de aquí. Además de hacer una terapia es divertido, es alegre, ayuda a mejorar el ánimo. Porque música para todos nosotros nos impacta, nos llena, pero para ello, especialmente para mi hijo, ha sido fundamental. Los niños aprenden en lo que les gusta. Y en especial niños con problemas, les gusta mucho la música. La musicoterapia para mí es nueva. Pero, sin embargo, ha sido, en el tiempo que estamos, bastante efectiva. La musicoterapia, estoy convencida, totalmente convencida de que le ha cambiado la vida a mi hijo. Para muchas personas, este tipo de terapias no es un lugar a donde uno pueda ir. Son caras, difíciles de acceder, ¿no?, por el costo. Entonces, esto es gratuito. Le doy gracias al prefecto, que siga su labor, que Dios lo bendiga y lo guíe. Y está siendo una excelente ayuda para tantos niños descapacitados como mi hijo y otros más niños que vienen aquí al centro. Porque esta terapia que ellos reciben ahí, especialmente mi hijo, le ha ayudado bastante. Y sobre todo, que es gratis, oiga. Y las personas que estamos aquí sabemos valorizar el esfuerzo que él hace. Todo lo que él deposita aquí, su tiempo, su amor y lo económico, que nosotros verdaderamente lo necesitamos. Por eso, don Jimmy Jairala, muchísimas gracias. Lo que usted está haciendo por nosotros, que Dios me lo cuide, lo bendiga y que lo proteja. Que siga adelante.